¡Cantos ustedes que venden los fútbol! ¡Gracias! 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 Sí, definitivamente el día de hoy estamos haciéndole también un homenaje a nuestros queridos compañeros, los funcionarios de Desechos Sólidos que vienen aquí y con la carroza también de Mario Bros, que viene un significado entre el bien y el mal, en donde obviamente el cantón de Pérez Heredón quiere ser que todo triunfe, que todo sea positivo y por eso más que todo queremos merecer y hacer merecidos también a nuestros compañeros de Desechos Sólidos. ¡Gracias a Dios a esta oportunidad que nos da de vida y nos da esta institución de darnos el homenaje de ser mariscales de un gran desfile como es este, Luces del Valle, a los medios de comunicación agradecerles por la participación y llevar esto acá a uno de los hogares de esta zona y demás. El departamento de recolección está muy halagado de que nos dediquen a este desfile ya que contamos con 30 empleados en el departamento de lo que es recolección de rutas, tenemos 7 en lo que es aseo de vías, este pueblo amanece limpio todos los días desde la recta Palmares hasta San Isidro Centro. La transmisión completa la pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube de TV Sur Pérez Heredón y nuestra página en Facebook. Gracias por ver el video.